Radio Prensa Yo aquí quiero hacer un ejemplo y más que dirigirme a ti quisiera para todos los radioescuchas y todos los televidentes de los presentes cuando hay un problema que nos aqueja en el estado de inmediato se implementa una alerta así sucede cuando son las inundaciones así sucede cuando fue el COVID así fue cuando la influenza ¿por qué? porque son problemas que se tienen que atender de inmediato con la misma preocupación con la misma firmeza se tienen que atender las muertes de diversas mujeres son siete las que hay de acuerdo a cifras oficiales sin embargo hay dos calificadas como homicidio doloso aunque salta a la vista los medios de comunicación la forma tan cruenta en la que perdieron la vida ya no podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo y aquí yo agradezco que la diputada Soraya Pérez haya retomado esta propuesta que surgió precisamente de una reunión del colectivo 50 más 1 porque en otros estados hemos visto como la Secretaría de la Mujer puede dar un mejor acompañamiento en estos temas de atención y erradicación a la radio prensa a la radio prensa Gracias por ver el video.